Agustín. Vamos a hablar de Begrano, hoy arrancó la era Juan Cruz Real en el Pirata. Esta mañana, bien tempranito, se hizo cargo de él la práctica matutina del primer equipo, que tiene poco tiempo porque el próximo viernes se enfrenta a Tigre, porque el martes de la semana que viene debuta en Copa Sudamericana, recibiendo el Inter de Porto Alegre en el Estadio Kempes. Ahí está Juan Cruz Real, este técnico de 47 años que viene de dirigir en el Deportes Tolima de Colombia. Dirigió Junior de Barranquilla, dirigió América de Cali, dirigió Jaguares, fue campeón en el 2020 en el América de Cali, dirigió hasta septiembre del año pasado en Deportes Tolima. Una de las preguntas en la conferencia de prensa era cómo iba a dirigir en Argentina si no conocía, desde el punto de vista del entrenador, el fútbol local. Dijo, no, estoy muy informado, lo veo a diario y parte de mi cuerpo técnico tiene experiencia en equipos de nuestro país. Se mostró muy informado del plantel que tiene Begrano, fundamentalmente de las urgencias y de lo que tiene que modificar fundamentalmente en lo mental para salir a ganar los partidos. Se definió como un técnico intenso, le gustan los equipos que vayan a presionar, que sean dinámicos, que ataquen y que tengan la pelota. Ojalá lo pueda plasmar a partir del próximo viernes frente a ti. Vamos a escuchar la presentación y conferencia de prensa de Juan Cruz Real, nuevo técnico del Pirata. Con un técnico, yo lo llamo muy acorde a lo que es su presidente, 24 por 7, un técnico 24 por 7, que seguramente nos va a tratar de dar la satisfacción de enderezar el rumbo en este bergantín pirata y seguramente poder transitar la Sudamericana y el torneo de la Superliga, de la Liga, de la mejor manera. Y bueno, agradecerle a él, saber que también es un técnico que ha tenido la posibilidad de jugar Copa Libertadores y Copa Sudamericana, que no es menor, que sabe lo que es ese torneo, cómo se juega, los viajes. Cuando se inició el contacto, no dudé un segundo en esta posibilidad, porque uno está al tanto de lo que es el fútbol argentino, de lo que significa Belgrano, de todo lo que mueve Belgrano y la realidad de la institución hoy, internamente. Entonces, para mí es un gusto estar acá, agradecido. Me parece que Belgrano tiene un muy buen plantel, donde indudablemente hay mucha juventud, con otros muchachos que tienen un recorrido importante, no solamente en el fútbol argentino, sino en el fútbol internacional. Creo, como digo, que tiene un muy buen plantel, hay que buscar que esos futbolistas puedan lograr su mejor estado de forma y cambiar la dinámica que lleva el equipo, que eso puede pasar en el fútbol. Vamos a buscar eso, tener un equipo que juegue con mucha intensidad, con mucho ritmo de juego y el ritmo de juego basado en lograr hacer muchas acciones de juego por minuto, que en definitiva la intensidad es eso, correr bien, correr coordinado, eso, bueno, es trabajo, ¿no? Y sobre todo la predisposición que tengan los futbolistas para eso, pero no voy a hacer ni más ni menos de lo que hice en los lugares que estuve y que, gracias a Dios, me ha ido bien. Bueno, habría que hacer una obra que están de moda las películas, ¿cómo se llaman las biopics? ¿Biopics? Las biopics, sí. Biopics, es biopics. Es una recolección con todas las declaraciones de los técnicos antes de asumir un cargo. Bueno, pero eso es como una inteligencia artificial. Políticos también. Que después las van a llorar. No, 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 pero ya que estamos, sí, políticos también, pero los técnicos futbolistas. Sí. Y porque, claro, después sale o así o de otra mano, o absolutamente distinto, o igual, o más o menos, qué sé yo, depende, juega dos partidos. ¿Vos voy a decir por lo que dijo? No, porque es como obligación hacerle nota a los técnicos. Oye, va a asumir, qué va a decir, pero, ¿qué dicen? ¿Qué pueden decir? A ver, ¿qué puede decir un técnico? Y va a decir que va a salir a ganar, que tiene un muy buen equipo, un muy buen planteo. ¿Vos te imaginas decir, no, la verdad, vengo a un equipo y son un desastre de todo. Para los presidentes de los clubes que siempre dicen, elegí el mejor técnico, el más comprometido con el proyecto, el que más trabaja, el que más le cae, y sí. Sí, muchas veces, el que vos le decís es la opción Z. ¿Por qué? Porque los otros no quisieron venir, no te alcanzó el presupuesto, no fue el momento. No sé si es el dato que tenés vos, pero hablando en serio, me dijeron que la situación en la comisión directiva de Belgrano no está pasando por su mejor momento. Hay muchas internas, muchos roces internos, y la contratación de este técnico ha generado algún grado de rispidez. Que depende de los resultados, ver cómo puede desembocar. Claro, si Real no logra encaminar el barco pirata, puede haber alguna novedad en la comisión directiva de Belgrano. Eso como de costumbre, cuando las cosas te van bien, nadie te discute. Cuando te empiezan a ir más o menos, empiezan a saltar todas las internas por todo lado. Pero hay que recordar el armado de esta comisión que encabezar, Time, muchos sectores que venían de la política, todo un armado para destituirlo a Pérez. Y digamos, ahora empiezan a florear diferencias políticas, económicas. Igual, perdón, a favor de Juan Cruz se puede decir que es bastante real todo lo que dice. Perdón, ¿eh? Bueno, te doy un dato, Roberto. Déjame que me esfuerce por dar... Roberto, te doy un dato para abonar lo que vos decís. Farré se fue el martes de la semana anterior en Santiago del Estero. No había tiempo que perder. Si vos contratás a tu opción A, B o C, lo contratás el miércoles, el jueves. Pasaron 10 días. Lo terminaste confirmando el viernes, pero firmó contrato hoy. Pasaron 10 días. Pasaron un montón de técnicos que no pudiste convencer. No te gustaron, no quisieron. No quisieron agarrar esta brasa caliente. Entonces, no es la primera opción, evidentemente. Está bien, pero lo que yo digo es, a ver, con esta comisión directiva, y creo que con este técnico también, ascendieron. Le fue bárbaro, lo clasificaron para la Copa Sudamericana. No perdían los partidos, no le hacían goles, entonces nadie chistaba. Ahora, digo, nadie chistaba respecto al tema de comisión directiva y todo eso. Ahora le empezó a ir un poco más, a jugar algunos partidos, va medio... Está flojo, ahora saltan internos y empieza... Bueno, Roberto, las colisiones de gobierno se ponen a prueba ante la adversidad. Cuando va todo bien, todos tiran para el mismo lado. Por eso digo, yo creo que... Cuando no te acompaña el resultado, ahí arrancan las diferencias. Si la experiencia de Real no es todo lo satisfactorio que están esperando, va a haber novedades en esa comisión directiva. Sí, es así.